Este es el amanecer el día de hoy, sábado, en Cancún, una de las playas de Cancún, vista a través de un dron. Es un lugar hermoso, Playa Las Perlas, está sobre la zona hotelera, más o menos sobre el kilómetro 2 y medio. Y puedes venir y nadar sin ningún problema, tiene cero riesgos, es muy bonito, está muy tranquilo el mar, y hay muchas actividades que puedes realizar. Vente a visitarnos, te esperamos en Cancún.